Revelación dada por Nuestro Señor Jesucristo y María Santísima a la Venerable Madre Sor María de Jesús de Ágreda. Libro, Mística Ciudad de Dios. Partes, 2 y 3. Capítulos, 17 al 19. Tema A, Explicación del capítulo 21 del Apocalipsis. Capítulo 17. Prosiguiendo el misterio de la concepción de María Santísima, se me dio a entender sobre el capítulo 21 del Apocalipsis, parte primera del capítulo. Encierra tantos y tan ocultos sacramentos. El beneficio de ser María Santísima concebida en gracia, que, para hacerme más capaz de este maravilloso misterio, me declaró Su Majestad muchos de los que encierra el evangelista San Juan en el capítulo 21 del Apocalipsis, remitiéndome a la inteligencia que de ellos se me daba. Y para explicar algo de lo que se me ha manifestado, dividí la explicación de aquel capítulo en tres partes. Y vi un cielo nuevo y nueva tierra, porque se fue el cielo primero y la primera tierra y el mar ya no tiene ser. Y yo Juan vi la ciudad santa a Jerusalén nueva, que bajaba de Dios desde el cielo, preparada como esposa adornada para su esposo. Y oí una gran voz del trono que decía, mirad al tabernáculo de Dios con los hombres y habitará en ellos. Y ellos serán su pueblo y el mismo Dios estará con ellos y será su Dios, y enjugará a Dios toda lágrima de sus ojos y no quedará muerte, ni llanto, ni clamor, ni restará ya dolor porque las primeras ya se fueron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, advierte que todas las cosas hago nuevas. Y dijome, escribe, porque estas palabras son fidelísimas y verdaderas. Y dijome, ya está hecho, yo soy y alfa y omega, principio, y fin. Yo daré de gracia al sediento de la fuente de la vida. El que venciere poseerá estas cosas y seré para el Dios y él para mí será hijo, pero a los tímidos, incrédulos, malditos, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y a todos los mentirosos, su parte les será en el estanque ardiente con fuego y con azufre, que es la segunda muerte, Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 8. Esta es la primera de las tres partes de la letra que explicaré en este capítulo, dividiéndola por sus versos. Y vi, dice el evangelista, un cielo nuevo y nueva tierra. Con haber salido María Santísima de las manos del Omnipotente Dios y puesta ya en el mundo la materia inmediata de que se había de formar la humanidad Santísima del Verbo, que había de morir por el hombre, dice el evangelista que vio un cielo nuevo y nueva tierra. No sin gran propiedad se pudo llamar cielo nuevo aquella naturaleza y el vientre virginio, donde y de donde se formó, pues en este cielo comenzó a habitar Dios por nuevo modo, diferente del que hasta entonces había tenido en el cielo antiguo y en todas las criaturas. Pero también se llamó cielo nuevo el de los santos, después del misterio de la encarnación, porque de aquí nació la novedad, que antes no había en el, de ocuparle los hombres muertales, y la renovación que hizo en el cielo la gloria de la humanidad Santísima de Cristo y también de su Madre Purísima, que fue tanta, después de la gloria esencial, que bastó para renovar los cielos y darles nueva hermosura y resplandor. Y aunque estaban allá los buenos ángeles, pero esto era ya como cosa antigua y vieja, y así vino a ser cosa muy nueva que el unigénito del Padre con su muerte restituyese a los hombres el derecho de la gloria, perdido por el pecado, y mereciéndosela de nuevo los introdujese en el cielo, de donde estaban ya despedidos e imposibilitados de adquirirle por sí mismos. Y porque toda esta novedad para el cielo tuvo principio en María Santísima, cuando la vio el evangelista concebida sin el pecado que lo impedía todo, dijo que había visto un nuevo cielo. Esta bendita tierra se renovó toda la demás restante de los hijos de Adán, pues por la tierra de María bendita, y con ella y en ella, quedó bendita, renovada y vivificada la masa terrena de Adán, que hasta entonces había estado maldita y envejecida en su maldición, pero toda se renovó por María Santísima y su inocencia, y como en ella se dio principio a esta renovación de la humana y terrena naturaleza, Dijo San Juan que en María concebida sin pecado vio un cielo nuevo, una tierra nueva, y prosigue, porque se fue el cielo primero y la primera tierra, consiguiente era que viniendo al mundo y apareciéndose en la nueva tierra y nuevo cielo de María Santísima y su Hijo, Hombre y Dios verdadero, desapareciese en el antiguo cielo y la tierra envejecida de la humana y terrena en naturaleza con el pecado. Hubo nuevo cielo para la divinidad en la naturaleza humana, que, preservada y libre de culpa, daba nueva habitación al mismo Dios en la unión hipostática en la persona del Verbo. Y dejó ya de ser el cielo primero, que Dios había criado en Adán y se manchó e inhabilitó para que Dios viviese en él. Este se fue y vino otro cielo nuevo en la venida de María Santísima. Hubo juntamente nuevo cielo de la gloria para la naturaleza humana, no porque se moviesen ni desapareciese el Empirio, sino porque faltó en él el estar sin hombres, como lo había estado por tantos siglos, y en cuanto a esto, dejó de ser el primer cielo y fue nuevo por los merecimientos de Cristo nuestro Señor, que ya comenzaban a resplandecer en la aurora de la gracia, María Santísima su Madre, y así se fue el primer cielo y la primera tierra, que hasta entonces había estado sin remedio. Y el mar dejó de ser, porque el mar de abominaciones y pecados, que tenía inundado el mundo y anegada la tierra de nuestra naturaleza, dejó ya de ser con la venida de María Santísima y de Cristo, pues el mar de su sangre superabundo y sobrepujo al de los pecados en la suficiencia, en cuya comparación y valor es cierto que ninguna culpa tiene ser. Y si los mortales quisieran aprovecharse de aquel mar infinito de la divina misericordia y mérito de Jesucristo nuestro Señor, dejarán de ser todos los pecados del mundo, que todos vino a deshacerlos y desviarlos el Cordero de Dios. Y yo, Juan, vi la ciudad santa de Jerusalén nueva, que descendía de Dios desde el cielo, preparada como la esposa adornada para su varón. Porque todos estos sacramentos comenzaban de María Santísima y se fundaban en ella, dice el evangelista que la vio en forma de la ciudad santa de Jerusalén, etc., que de la reina habló con esta metáfora. Y fue le dado que la viese, para que más conociera el tesoro que al pie de la cruz se le había encomendado y fiado y con aprecio digno le guardase. Y aunque ninguna prevención pudiera equivaler a la falta presencial del Hijo de la Virgen, pero, entrando San Juan en su lugar, era conveniente que fuese ilustrado conforme a la dignidad y oficio que recibía, sustituyendo por el Hijo natural. Por los misterios que Dios obró en la ciudad santa de Jerusalén, era más a propósito para símbolo de la que era su madre y el centro y mapa de todas las maravillas del Omnipotente. Y por esta misma razón lo es también de las iglesias militante y triunfante, y a todas extendió la vista del águila generosa Juan, por la correspondencia y analogía que entre sí tienen estas ciudades de Jerusalén místicas. Pero señaladamente miró de hito a la Jerusalén Suprema María Santísima, donde están cifradas y recopiladas todas las gracias, dones, maravillas y excelencias de las iglesias militante y triunfante, y todo lo que sobró en la Jerusalén de Palestina, y lo que significa ella y sus moradores, todo está reducido a María Purísima, Ciudad Santa de Dios, con mayor admiración y excelencia que en lo restante del cielo y tierra y de todos sus moradores. Por esto la llama a Jerusalén nueva, porque todos sus dones, grandeza y virtudes son nuevas y causan nueva maravilla a los santos, y nueva, porque fue después de todos los padres antiguos, patriarcas y profetas y en ellas se cumplieron y renovaron sus clamores, oráculos y promesas, y nueva, porque viene sin el contagio de la culpa y desciende de la gracia por nuevo orden suyo y lejos de la común ley del pecado, y nueva, porque entra en el mundo triunfando del demonio y del primer engaño, que es la cosa más nueva que en él se había visto desde su principio. Y como todo el resto era nuevo en la tierra, y no pudo venir de ella, dice que bajaba del cielo. Y aunque por el común orden de la naturaleza desciende de Adán, pero no viene por el camino real y ordinario de la culpa, sendereado de todos los predecesores hijos de aquel primer delincuente. Para sola esta señora hubo otro decreto en la divina predestinación, y se abrió nueva senda por donde viniese con su Hijo Santísimo al mundo, sin acompañar en el orden de la gracia a otro alguno de los mortales, ni que alguno de ellos la acompañase a ella y a Cristo nuestro Señor. Y así bajó nueva desde el cielo de la mente y determinación de Dios. Y cuando los demás hijos de Adán descienden de la tierra, terrenos inmaculados por ella, esta reina de todo lo creyado viene del cielo, como descendiente sólo de Dios por la inocencia y gracia, que comúnmente decimos viene alguno de aquella casa o solar de donde desciende y desciende de donde recibió el ser que tiene. Y el ser natural de María Santísima, que recibió por Adán, apenas se divisa mirando la Madre del Verbo Eterno y como a su lado del Eterno Padre, con la gracia y participación que para esta dignidad recibió de su divinidad. Y siendo esto en ella el ser principal, viene a ser como accesorio y menos principal el ser de la naturaleza que tiene, y así el evangelista miró a lo principal, que bajó del cielo, y no a lo accesorio, que vino de la tierra. Y prosigue diciendo, que venía preparada como esposa adornada, etc. Para el día del desposorio se busca entre los muertales el mayor adorno y aliño que se puede hallar para componer la esposa terrena, aunque las joyas ricas se busquen prestadas, porque nada le falte según su calidad y estado. Pues si confesamos, como es forzoso confesarlo, que María Purísima de tal suerte fue esposa de la Santísima Trinidad, que juntamente fuese madre de la persona del Hijo, y que para estas dignidades fue adornada y preparada por el mismo Dios omnipotente, infinito y rico sin medida y tasa. ¡Qué adorno, qué preparación, qué joyas serían estas con que aliñó a su esposa y a su madre para que fuese digna madre y digna esposa! ¿Reservaría por ventura alguna joya en sus tesoros? ¿Negaríale alguna gracia de cuantas su brazo poderoso le podía enriquecer y aliñar? ¿Dejaría la fe ahí desaliñada en alguna parte o en algún instante? ¿O sería escaso y avariento con su madre y esposa el que derrama pródigamente los tesoros de su divinidad con las almas, que en su comparación son menos que siervas y menos que esclavas de su casa? ¿Todas confiesan con el mismo Señor que es una la escogida y la perfecta, a quien las demás han de reconocer, predicar y magnificar por inmaculada y felicísima entre las mujeres y de quien, admiradas con júbilo y alabanza, preguntan, ¿Quién es esta que sale como aurora, hermosa como la luna, escogida como el sol y terrible, como ejércitos bien ordenados? Esta es María Santísima, única esposa y madre del Omnipotente, que bajó al mundo adornada y preparada como esposa de la Beatísima Trinidad para su esposo y para su hijo. Y esta venida y entrada fue con tantas dones de la divinidad, que su luz la hizo más agradable que la aurora, más hermosa que la luna y más electa y singular que el sol, sin haber segunda, más fuerte y poderosa que todos los ejércitos del cielo y de los santos. Bajó adornada y preparada por Dios, que la dio todo lo que quiso darle y quiso darle a todo lo que pudo y pudo darle a todo lo que no era ser Dios, pero lo más inmediato a su divinidad y lo más lejos del pecado que pudo caber en pura criatura. Fue entero y perfecto este adorno y no lo fuera si algo le faltara y le faltara si algún punto estuviera sin la inocencia y gracia. Y sin esto tampoco fuera bastante para hacerla tan hermosa, si el adorno y las joyas de la Ignacia cayeran sobre un rostro feo de naturaleza maculada por culpa, o sobre un vestido manchado y asqueroso. Siempre tuviera alguna tacha, de donde por más diligencias no pudiera jamás salir del todo la señal o sombra de la mancha. Todo esto era menos decente para María, madre y esposa de Dios, y, siéndolo para ella, lo fuera también para él, que la hubiera adornado y preparado, no con amor de esposo, ni con cuidado de hijo y, teniéndose en casa la tela más rica y preciosa, hubiera buscado otra manchada y vieja para vestir a su madre y esposa y a sí mismo. Tiempo es ya de que el entendimiento humano se desencoja y alargue la honra de nuestra gran reina, y también que el que estuviera opuesto, fundado en otro sentir, se encoja y detenga en despojarla y quitarla el adorno de su inmaculada limpieza en el instante de su divina concepción. Con la fuerza de la verdad y luz en que veo estos inefables misterios, confieso una y muchas veces que todos los privilegios, gracias, prerrogativas, favores y dones de María Santísima, entrando en ellos el de ser madre de Dios, según y como a mí se me dan a entender, todos dependen y se originan de haber sido inmaculada y llena de gracia en su concepción purísima, de manera que sin este beneficio parecieran todos informes y mancos o como un suntuoso edificio sin fundamento sólido y proporcionado. Todos miran con cierto orden y encadenamiento a la limpieza e inocencia de la concepción, y por esto ha sido forzoso tocar tantas veces en este misterio, por el discurso de esta historia, desde los decretos divinos y formación de María y de su Hijo Santísimo en cuanto hombre. Y no me alargo ahora más en esto, pero advierto a todos que la Reina del Cielo estimó tanto el aduerno y hermosura que la dio su Hijo y Esposo en su purísima concepción, que esta correspondencia será su indignación contra aquellos que con tarquedad y por fía pretendieren desnudarla del y afearla, en tiempo que su Hijo Santísimo sea dignado de manifestarla al mundo tan adornada y hermosa, para gloria suya y esperanza de los muertales. ¿Prosigue el evangelista? Y oí una gran voz del trono, que decía, mira al tabernáculo de Dios con los hombres y habitará con ellos y ellos serán su pueblo, etc. La voz del Altísimo es grande, fuerte, suave y eficaz para mover y arrebatar así toda la criatura. Tal fue esta voz que oyó San Juan Salía del trono de la Beatísima Trinidad, con que le llevó toda la atención que se le pedía, diciéndole que atendiese o mirase al tabernáculo de Dios, para que atento y circunspecto conociese perfectamente el misterio que se le manifestaba de ver el tabernáculo de Dios con los hombres y que viva con ellos y sea su Dios y ellos su pueblo. Todo este sacramento se encerraba en ver a María Santísima descender del cielo en la forma que he dicho, porque estando este divino tabernáculo de Dios en el mundo, era consiguiente que el mismo Dios estuviera también con los hombres, pues vivía y estaba en su tabernáculo sin apartarse de él. Y fue como decirle al evangelista, el rey tiene su casa y corte en el mundo y claro está que será para ir a ser morador en ella. Y de tal suerte había de habitar Dios en este tabernáculo, que del mismo tomase la forma humana, en la cual había de ser morador en el mundo y habitar con los hombres y ser su Dios para ellos y ellos pueblo suyo, como herencia de su padre y también de su madre. Del Padre Eterno fuimos herencia para su Hijo Santísimo, no sólo porque en él y por él crió todas las cosas y se las dio por herencia en la eterna generación, pero también porque como hombre nos redimió en nuestra misma naturaleza y nos adquirió por su pueblo y herencia paternal y nos hizo hermanos suyos. Y por la misma razón de la naturaleza humana fuimos y somos herencia ilegítima de su Madre Santísima, porque ella le dio la forma de la carne humana con que nos adquirió para sí. Y, siendo ella madre suya e hija y esposa de la Beatísima Trinidad, era señora de todo lo creado y todo lo había de heredar su unigénito, y lo que las humanas leyes conceden, siendo puesto en razón natural, no había de faltar en las divinas. Salió esta voz del trono real por medio de un ángel, que con emulación santa me parece diría al evangelista, atiende y mira al tabernáculo de Dios con los hombres y vivirá con ellos y serán ellos su pueblo, será su hermano y tomará su forma por medio de ese tabernáculo de María, que miras bajar del cielo por su concepción y formación. Pero les podemos responder con alegre semblante a estos cortesanos del cielo, que está muy bien el tabernáculo de Dios con nosotros, pues es nuestro, y por él lo será Dios, y recibirá vida y sangre que por nosotros ofrezca y con ella nos adquiera y haga pueblo suyo y viva con nosotros como en su casa y morada, pues le recibiremos sacramentado y nos hará su tabernáculo. Estén contentos estos divinos espíritus y príncipes con ser hermanos mayores y menos necesitados que los hombres. Nosotros somos los pequeñuelos y enfermos que necesitamos de regalo y favores de nuestro padre y hermano, venga en el tabernáculo de su madre y nuestra, tome forma de carne humana de sus virginales entrañas, pues, encúbrese la divinidad y viva con nosotros y en nosotros, tengámosle tan cerca que sea nuestro Dios y nosotros su pueblo y su morada. Admírense y suspensos de tantas maravillas ellos le bendigan, y gocémosle nosotros los mortales acompañándolos en la misma alabanza de admiración y amor. Prosigue el texto, Con el fruto de la redención humana, de que se nos dieron prendas ciertas en la concepción de María Santísima, se enjugaron las lágrimas que el pecado sacó a los ojos de los muertales, pues para quien se aprovechare de las misericordias del Altísimo, de la sangre y méritos de su Hijo, de sus misterios y sacramentos, de los tesoros de su Iglesia sante y, para conseguirlos, de la intercesión de su Madre Santísima, para ellos no hay muerte, ni dolor, ni llanto, porque la muerte del pecado y todo lo antiguo que de ella resultó, dejó ya de ser y se acabó. El verdadero llanto se fue al profundo con los hijos de perdición, a donde no hay remedio. El dolor de los trabajos no es llanto, ni dolor verdadero, sino aparente y que se compadece con la verdadera y suma alegría, y recibido con igualdades de inestimable valor, y como prenda de amor lo eligió para sí, para su Madre y para sus hermanos el Hijo de Dios. Tampoco habrá clamor, ni voces querellosas, porque los justos y sabios, con el ejemplo de su Maestro y de su Madre Humildísima, han de aprender a callar, como la simple ovejuela, cuando es llevada a ser víctima y sacrificio. Y el derecho que tiene la flaca naturaleza a buscar algún alivio dando voces y quejándose, le deben renunciar los amigos de Dios viendo a su Majestad, que es su cabeza ejemplar, abatido hasta la muerte afrentosa de la cruz para restaurar los daños de nuestra impaciencia y poca espera. ¿Cómo se le ha de consentir a nuestra naturaleza que a la vista de tanto ejemplo se altere y de voces en los trabajos? ¿Cómo se ha de permitir que tenga movimientos desiguales y contrarios a la caridad cuando Cristo viene a establecer la ley del amor fraternal? Y vuelve a repetir el evangelista que no habrá más dolor, porque si alguno había de quedar en los hombres, era el dolor de la mala conciencia, y para remedio de esta dolencia fue tan suave medicina la encarnación del Verbo en las entrañas de María Santísima, que ya este dolor es gustoso y causa de alegría y no merece nombre de dolor, pues contiene en sí el sumo y verdadero gozo, y con haberle introducido en el mundo se fueron las cosas primeras, que fueron los dolores y rigores ineficaces de la ley antigua, porque todo se templó y acabó con la abundancia de la ley evangélica para dar gracia. Y por esto añade y dice, advierte, que todo lo hago nuevo. Esta voz salió del que estaba sentado en el trono, porque él mismo se declaró por adífice de todos los misterios de la nueva ley del Evangelio. Y comenzando esta novedad de cosa tan peregrina y no pensada de las criaturas, como lo fue encarnar el unigénito del Padre y darle Madre Virgen y Purísima, era necesario que si todo era nuevo no hubiesen su Madre Santísima alguna cosa vieja y antigua, y claro está que el pecado original era casi tan antiguo como la naturaleza, y si lo tuviera la Madre del Verbo Humanado no hubiera hecho todas las cosas nuevas. Y díjome, escribe, que estas palabras son fidelísimas y verdaderas. Y me dijo, ya está hecho, etc. A nuestro modo de hablar, mucho siente Dios que se olviden las grandes obras de amor que hizo por nosotros en su encarnación y redención humana, y para memoria de tantos beneficios y reparo de nuestra ingratitud manda a que se escriban. Y así debían los mortales escribir esto en sus corazones y temer la ofensa que contra Dios cometen con tan grosero y execrable olvido. Y aunque es verdad que los católicos tienen credulidad y fe de estos misterios, pero con el desprecio que muestran en agradecerlos y el que suponen en olvidarlos, parece que tácitamente, los niegan, viviendo como si no no los creyesen. Y para que tengan un fiscal de su feísimo desagradecimiento, dice el Señor, que estas palabras son verdaderas y fidelísimas, y siendo así que lo son. Veas en la torpeza y sordera de los mortales en no darse por entendidos de verdades, que, como son fidelísimas, fueran eficaces para mover el corazón humano y vencer su rebeldía, si como verdaderas y fidelísimas se fijaran en la memoria y en ellas se revolvieran y pesaran como ciertas e infalibles, que las obró Dios por cada uno de nosotros. Pero como los dones de Dios no son con penitencia, porque no retracta el bien que hace, aunque desobligado de los hombres dice que ya está hecho, como si nos dijera que por nuestra ingratitud no quiere retroceder en su amor antes habiendo enviado al mundo a María Santísima sin culpa original, ya da por hecho todo lo que pertenece al misterio de la encarnación, pues estando María Purísima en la Tierra no parece que se podía quedar el Verbo Eterno sólo en el cielo sin bajar a tomar carne humana en sus entrañas. Y asegúralo más diciendo, yo soy y alfa y omega, la primera y última letra, que como principio, y fin encierro la perfección de todas las obras, porque si les doy principio es para llevarlas hasta la perfección de su último fin. Y así lo haré por medio de esta obra de Cristo y María, que por ella comencé y acabaré todas las obras de la gracia, y llevaré a mí y encaminaré a mí todas las criaturas en el hombre, como a su último paradero y centro donde descansan. Yo daré al sediento graciosamente de la fuente de la vida, y el que venciere poseerá estas cosas, etc. ¿Quién se anticipó de todas las criaturas para dar consejo a Dios o a alguna edad iba con que obligarle al retorno? Esto, dijo el apóstol, para que se entendiese que todo cuanto Dios hace y ha hecho con los hombres fue de gracia y sin obligación que a ninguno tuviese. El origen de las fuentes a nadie debe es su corriente de los que van a beber a ellas, de balde y de gracia se dan a todos los que llegan, y de que todos no participen en su manantial, no es culpa de la fuente, sino de quien no llega a beber, estando ella convidando con abundancia y alegría. Y aun porque no llegan ni la buscan, sale ella misma a buscar quien la reciba y corre sin detenerse, que tan de gracia y de balde se ofrece a todos. ¡Oh tibieza reprensible de los mortales! ¡Oh ingratitud abominable! Si nada nos debe el verdadero Señor y todo nos lo dio y lo da de gracia, y entre todas sus gracias y beneficios la mayor gracia fue haberse hecho hombre y muerto por nosotros, porque en este beneficio se nos dio todo a sí mismo, corriendo el ímpetu de la divinidad hasta topar con nuestra naturaleza y unirse con ella y con nosotros. ¿Cómo es posible que estando tan sedientos de honra, de gloria y de leites, no lleguemos a beberlo todo en esta fuente, que nos lo ofrece de gracia? Pero ya veo la causa, porque no estamos sedientos de la verdadera gloria, honra y descanso, anhelamos por la engañosa y aparente y malogramos las fuentes de la gracia que nos abrió Jesucristo, nuestro bien, con sus merecimientos y muerte. Mas a quien tuviérese de la divinidad y de la gracia, dice el Señor que le dará de balde de la fuente de la vida. ¡Oh qué gran dolor y compasión es que, habiéndose descubierto la fuente de la vida, haya tan pocos sedientos por ella y tantos corran a las aguas de la muerte! Pero el que venciere en sí mismo al mundo, al demonio y a su carne propia, éste poseerá estas cosas. Y dice que las tendrá, porque dándose las aguas de gracia, pudiera temer si en algún tiempo se las negarán lo revocarán, y para asegurarle, dice que se las darán en posesión, sin limitarla ni coartarla. Antes le afianza con otra nueva y mayor aseguración, diciéndole al Señor, yo seré Dios para él y él para mí será hijo, y si él es Dios para nosotros y nosotros hijos, claro está que fue hacernos hijos de Dios, y siendo hijos, era consiguiente ser herederos de sus bienes, y siendo herederos aunque toda la herencia sea de gracia la tenemos segura como los hijos tienen los bienes de su Padre. Y siendo Padre y Dios juntamente, infinito en atributos y perfecciones, ¿quién podrá decir lo que nos ofrece con hacernos hijos suyos? Aquí se encierra el amor paternal, la conservación, la vocación, la vivificación, la justificación, los medios para alcanzarla y, para fin de todo, la glorificación y estado de la felicidad, que ni ojos vieron, ni oídos oyeron, ni pudo venir en corazón humana. Todo esto es para los que vencieren y fueran hijos esforzados y verdaderos. Pero a los tímidos, execrables, incrédulos, homicidas y fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos, etc. En este formidable padrón se han escrito por sus manos propias innumerables hijos de perdición, porque es infinito al número de los necios que a ciegas han hecho elección de la muerte, cerrando el camino de la vida, no porque esté oculto a los que tienen ojos, más porque los cierran a la luz y se han dejado y dejan fascinar y oscurecer con los embustes de Satanás, que a diferentes inclinaciones y gustos de los hombres les ofrece el veneno disimulado en diversos potajes de vicios que apetecen. A los tímidos, que son los que ya quieren, ya no quieren, sin haber gustado el maná de la virtud, ni entrado en el camino de la vida eterna, se les representa insípida y terrible, siendo el yugo suave y la carga del Señor muy ligera, y engañados con este temor, se dejan vencer primero de la cobardía que del trabajo. Otros incrédulos, o no admiten las verdades son reveladas ni les dan crédito, como los herejes paganos e infieles, o si las creen, como los católicos, parece que las oyen de lejos y las creen para otros y no para sí mismos, y así tienen la fe muerta y obran como incrédulos. Los execrados, que siguiendo cualquier vicio sin reparo y sin freno, antes gloriándose de la maldad y despreciando el cometerlas, se hacen contemptibles a Dios, execrables y malditos, llegando a estado de rebeldía y casi imposibilitándose para el bien obrar y alejándose del camino de la vida eterna, como si no fueran criados para ella, se apartan y enajenan de Dios y de sus bendiciones y beneficios, quedando aborrecibles al mismo Señor y a los santos. A los homicidas, que sin temor ni reverencia de la divina justicia usurpan a Dios el derecho de Supremo Señor, para gobernar el universo y castigar y vengar las injurias, y así merecen ser medidos y juzgados por la misma medida con que ellos han querido medir a los otros y juzgarlos. Los fornicarios, que por un breve inmundo deleite cumplido y aborrecido, pero nunca saciado el desordenado apetito, posponen la amistad de Dios y desprecian los eternos deleites, que saciando se apetecen más y satisfaciendo jamás se acabarán. Los hechiceros, que creyeron y confiaron en las falsas promesas del dragón disimulado con apariencia de amigo, quedaron engañados y pervertidos para engañar y pervertir a otras. Los idólatras, que siguiendo y buscando la divinidad no la toparon, estando cerca de todos, y se la dieron a quien no la podía tener, porque se la daban los mismos que los fabricaban, y eran inanimadas sombras de la verdad, pero todas cisternas disipadas para contener la grandeza de ser Dios verdadero. A los mentirosos, que se oponen a la suma verdad, que es Dios, y por alejarse al extremo contrario se privan de su rectitud y virtud, fiando más en el fingido engaño que en el mismo autor de la verdad y todo el bien. De todos estos, dice el evangelista, oyó que la parte de ellos sería en el estanque de fuego ardiente con azufre que es la muerte segunda. Nadie podrá redarguir a la divina equidad y justicia, pues habiendo justificado su causa con la grandeza de sus beneficios y misericordia sin número, bajando del cielo a vivir y morir entre los hombres y rescatándolos con su misma vida y sangre, dejando tantas fuentes de gracia que se nos diesen de balde en su iglesia santa y sobre todas a la madre de la misma gracia y fuente de la vida, María Santísima, por cuyo medio la pudiésemos alcanzar, si de todos estos beneficios y tesoros no han querido aprovecharse los mortales y por seguir con un deleite momentáneo la herencia de la muerte, dejaron la de la vida, no es mucho que cojan lo que sembraron y que su parte y herencia sea el fuego eterno en aquel profundo formidable de piedra azufre, donde no hay redención ni esperanza de vida, por haber incurrido en la muerte segunda del castigo. Y aunque esta muerte por su eternidad es infinita, pero más fea y abominable fue la muerte primera del pecado, que voluntariamente se tomaron los reprobos con sus manos, porque fue muerte de la gracia, causada por el pecado, que se opone a la bondad y santidad infinita de Dios, ofendiéndole cuando debía ser adorado y reverenciado, y la muerte de la pena es justo castigo de quien merece ser condenado, y se le aplica el atributo de la rectísima justicia, y en esto es ensalzado y engrandecido por ella, así como en el pecado fue despreciado y ofendido. Él sea por todos los siglos temido y adorado. Amén. Capítulo 18 Prosigue el misterio de la concepción de María Santísima, con la segunda parte del capítulo 21 del Apocalipsis. Prosiguiendo la letra del capítulo 21 del Apocalipsis, dice de esta manera, Y vino uno de los siete ángeles, que tenían siete copas, llenas de siete plagas novísimas, y habló conmigo, diciendo, Ven, y te mostraré la esposa, mujer del Cordero. Y levantóme el espíritu a un grande y alto monte, y mostróme la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo desde Dios y tenía la claridad de Dios, y su lucera semejante a una piedra preciosa, como piedra de jaspe, así como cristal. Y tenía un grande y alto muro con doce puertas, con doce ángeles en ellas, y escritos unos nombres, que son de las doce tribus de los hijos de Israel. Tres puertas al oriente, tres puertas al alquilón, tres puertas al austero y tres puertas al occidente. Y el muro de la ciudad tenía doce fundamentos y en ellos doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo, tenía una medida de caña de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y la ciudad estaba puesta en cuadro, y su longitud es tanta cuanta, es su latitud, y midió la ciudad con la caña por doce mil estadios, y la longitud, latitud y altura son iguales. Y midió su muro ciento y cuarenta y cuatro codos con medida de hombre, que es de ángel. Y la fábrica de su muralla era de piedra de jaspe, pero la ciudad era oro purísimo, semejante a un puro vidrio. Apocalipsis, capítulo 21, versículos 9 al 18. Estos ángeles, de quien habla en este lugar el evangelista, son siete de los que asisten especialmente al trono de Dios y a quien su majestad ha dado cargo y potestad para que castiguen algunos pecados de los hombres. Y esta venganza de la ira del Omnipotente sucederá en los últimos siglos del mundo, pero será tan nuevo el castigo, que el y antes ni después en la vida mortal se haya visto otro mayor. Y porque estos misterios son muy ocultos y no de todos tengo luz ni tocan a esta historia, ni conviene alargarme en esto, paso a lo que pretendo. Este uno, que habló a San Juan Evangelista, es el ángel por quien singularmente vengará a Dios las injurias hechas contra su Madre Santísima con formidable castigo. Por haberla despreciado con osadía loca, han irritado la indignación de su omnipotencia y por estar empeñada toda la Santísima Trinidad en honrar y levantar a esta Reina del Cielo sobre toda criatura humana y angélica y ponerla en el mundo por espejo de la divinidad y medianera única de los mortales. Tomará Dios señaladamente por su cuenta vengar las herejías, errores y blasfemias y cualquier desacato cometido contra ella el no haberle glorificado, conocido y adorado en este su tabernáculo y no se verá aprovechado de tan incomparable misericordia. profetizados están estos castigos en la Iglesia Santa y aunque el enigma del Apocalipsis encubre con oscuridad este rigor, pero hay de los infelices a quien alcanzare y hay de mí que ofendí a Dios tan fuerte y poderoso en castigar absorta quedó en el conocimiento de tanta calamidad como amenaza. Habló el ángel al evangelista y díjole ven y te mostraré la esposa mujer del cordero etc. Aquí declara que la ciudad santa de Jerusalén que le mostró es la mujer esposa del cordero entendiendo debajo de esta metáfora como ya he dicho a María Santísima a quien miraba San Juan madre o mujer y esposa del cordero que es Cristo porque entrambos oficios tuvo y ejercitó la reina divinamente fue esposa de la divinidad única y singular por la particular fe y amor con que se hizo y acabó este desposorio y fue mujer y madre del mismo señor humanado dándole su misma sustancia y carne mortal y criándole y sustentándole en la forma de hombre que le había dado para ver y entender tan soberanos misterios fue levantado en espíritu el evangelista a un alto monte de santidad y luz porque sin salir de sí mismo y levantarse sobre la humana flaqueza no los pudiera entender como por esta causa no los entendemos los hombres imperfectos terrenos y abatidos y levantado dice mostróme la ciudad santa de jerusalén que descendía del cielo como fabricada y formada no en la tierra donde era como peregrina y extraña más en el cielo donde no se pudo fabricar con materiales de tierra pura y común porque si de ella se tomó la naturaleza pero fue levantándola al cielo para fabricar esta ciudad mística al modo celestial y angélico y aún divino y semejante a la divinidad y por eso añade que tenía la claridad de Dios porque el alma de María Santísima tuvo una participación de la divinidad y de sus atributos y perfecciones que si fuera posible verla en su mismo ser pareciera iluminada con la claridad eterna del mismo Dios grandes cosas y gloriosas están dichas en la iglesia católica de esta ciudad de Dios y de la claridad que recibió del mismo Señor pero todo es poco y todos los términos humanos le vienen cortos y vencido el entendimiento criado viene a decir que tuvo María Santísima un oseque de divinidad confesando en esto la verdad de sustancia y la ignorancia para explicar lo que se confiesa por verdadero si fue fabricada en el cielo el artífice sólo que a ella la fabricó conocerá su grandeza y el parentesco y afinidad que contrajo con María Santísima asimilando las perfecciones que le dio con las mismas que encierra su infinita divinidad y grandeza su luz era semejante a una piedra preciosa como piedra de jaspe como cristal no es tan dificultoso de entender que se asimile al cristal y jaspe juntamente siendo tan disimiles como que sea semejante a Dios pero de esta similitud conoceremos algo por aquella el jaspe encierra muchos colores visos y variedad de sombras de que se compone y el cristal es clarísimo purísimo y uniforme y todo junto formará una peregrina y hermosa variedad tuvo María purísima en su formación la variedad de virtudes y perfecciones de que parece fabricó Dios su alma compuesta y entretejida y todas estas gracias y perfecciones y toda ella semejante a un cristal purísimo y sin lunar ni átomo de culpa antes en la claridad y pureza despide rayos y hace visos de divinidad como el cristal querido del sol parece le tiene dentro de sí mismo y le retrata reverberando como el mismo sol pero este cristalino jaspe tiene sombras porque es hija de Adán y es pura criatura y todo lo que tiene de resplandor del sol de la divinidad es participado y aunque parece sol divino no lo es por naturaleza más por participación y comunicación de su gracia criatura es formada y hecha por la mano del mismo Dios pero para ser madre suya y tenía la ciudad un grande y alto muro con doce puertas los misterios encerrados en este muro y puertas de esta ciudad mística de María Santísima son tan ocultos y grandes que con dificultad podré yo mujer ignorante y tarda reducir a palabras lo que se me ha dado a entender dirélo como se me concediere advirtiendo que en el instante primero de la concepción de María Santísima cuando se le manifestó la divinidad por aquella visión y modo que arriba dije entonces a nuestro modo de entender toda la Beatísima Trinidad como renovando los antiguos decretos de crearla y engrandecerla hizo un acuerdo y como contrato con esta señora pero sin dárselo a conocer por entonces pero fue como confiéndolo entre sí las tres divinas personas y hablando de esta manera a la dignidad que damos a esta pura criatura de esposa nuestra y madre del verbo que de nacer de ella es consiguiente y debido constituir la reina y señora de todo lo criado y sobre los dones y riquezas de nuestra divinidad que para sí misma la dotamos y concedemos es conveniente darle autoridad para que tenga mano en los tesoros de nuestras misericordias infinitas para que de ellos pueda distribuir y comunicar a su voluntad las gracias y favores necesarios a los mortales señaladamente a los que como hijos y devotos suyos la invocaren y que pueda enriquecer a los pobres remediar a los pecadores engrandecer a los justos y ser universal amparo de todos y para que todas las criaturas la reconozcan por su reina y superior y depositaria de nuestros bienes infinitos con facultad de poderlos dispensar la entregaremos las llaves de nuestro pecho y voluntad y será en todo la ejecutora de nuestro beneplácito con las criaturas daremosle a más de todo esto el dominio y potestad sobre el dragón nuestro enemigo y todos sus aliados los demonios para que teman su presencia y su nombre y con él se quebranten y desvanezcan sus engaños y que todos los mortales que se acogieren a esta ciudad de refugio le haya un cierto y seguro sin temor de los demonios y de sus falacias sin manifestarle al alma de María Santísimo a todo lo que este decreto o promesa contenía le mandó el Señor en aquel primer instante que orase con afecto y pidiese por todas las almas y les procurase y solicitase la eterna salud y en especial por los que a ellas encomendasen en el discurso de su vida y le ofreció la Beatísima Trinidad que en aquel rectísimo tribunal nada le sería negado y que mandase al demonio que le desvíase con imperio y virtud de todas las almas que para todo le asistiría el brazo del Omnipotente mas no se le dio a entender la razón porque se le concedía este favor y los demás que en él se encerraban que era por madre del verbo pero en decir San Juan que la ciudad santa tenía un grande y alto muro entendió este beneficio que hizo Dios a su madre constituyéndola por sagrado refugio amparo y defensa de todos los hombres para que en ella lo hallasen todo como en ciudad fuerte y segura muralla contra los enemigos y como a poderosa reina y señora de todo lo criado y despensera de los tesoros del cielo y de la gracia acudiesen a ella todos los hijos de Adán y dice que era muy alto este muro porque el poder de María Purísima para vencer al demonio y levantar a las almas a la gracia es tan alto que es inmediato al mismo Dios tan bien guarnecida como esto y tan defendida y segura es para si esta ciudad y para los que en ella buscan su protección que ni podrán conquistar sus muros ni escalar por ellos todas las fuerzas criadas fuera de Dios tenía doce puertas este muro de la ciudad santa porque su entrada es franca y general a todas las naciones y generaciones sin excluir alguna antes convidando a todos para que nadie si no quiere sea privado de la gracia y dones del altísimo y de su gloria por medio de la reina y madre de misericordia y en las doce puertas doce ángeles estos santos príncipes son los doce que arriba cité entre los mil que fueron señalados para guardia de la madre del verbo humanado el ministerio de estos doce ángeles además de asistir a la reina fue servirla señaladamente en inspirar y defender a las almas que con devoción llaman a María nuestra reina en su amparo y se señalan en su devoción veneración y amor y por esto dice el evangelista que los vio en las puertas de esta ciudad porque ellos son ministros y como agentes que ayudan y mueven y encaminan a los mortales para que entren por las puertas de la piedad de María Santísima a la eterna felicidad y muchas veces los envía ella con inspiraciones y favores para que saquen de peligros y trabajos de alma y cuerpo a los que la invocan y son devotos suyos dice que tenían escritos unos nombres que son de las doce tribus de los hijos de Israel etc porque los ángeles santos reciben los nombres del ministerio y oficio para que son enviados al mundo y como estos doce príncipes asistían singularmente a la reina del cielo para que por su disposición ayudasen a la salvación de los hombres y todos los escogidos son entendidos debajo de las doce tribus de Israel que hacen el pueblo santo de Dios por esta razón dice el evangelista que los ángeles tenían los doce nombres de las doce tribus como destinado cada uno para su tribu y que tenían protección y cuidado de todos los que por estas puertas de la intercesión de María Santísima habían de entrar a la celestial Jerusalén de todas las naciones y generaciones admirándome yo de esta grandeza de María Purísima y que ella fuese la medianera y la puerta para todos los predestinados se me dio a entender que este beneficio correspondía al oficio de Madre de Cristo y al que como Madre había hecho con su Hijo Santísimo y con los hombres porque le dio cuerpo humano de su purísima sangre y sustancia en que padeciese y redimiese a los hombres y así en algún modo murió ella y padeció en Cristo por esta unidad de carne y sangre y a más de esto le acompañó en su pasión y muerte y la padeció de voluntad en la forma que pudo con divina humildad y fortaleza y así como ella cooperó a la pasión y dio a su Hijo en que padeciese por el linaje humano así también el mismo Señor la hizo participante de la dignidad redentora y le dio los méritos y fruto de la redención para que ella los distribuiese y que por solo a su mano se comunicasen a los redimidos o admirable tesorrera y depositaría de Dios que seguras están en tus divinas y liberales manos las riquezas de la diestra del omnipotente pues tenía esta ciudad tres puertas al oriente tres puertas al aquilón tres puertas al mediodía y tres puertas al occidente tres puertas que correspondan a cada parte del mundo y en el número de tres nos franquea por ellas a todos los mortales cuanto al cielo y la tierra poseen y a quien Dios será todo lo criado que son las tres divinas personas Padre Hijo y Espíritu Santo cada una de las tres quieren y disponen que María Santísima tenga puerta para solicitar los tesoros divinos a los mortales que aunque es un Dios en tres personas cada una de por sí le da entrada y puerta franca para que entre esta purísima reina al tribunal del ser inmutable de la Santísima Trinidad para que interceda pida y saque tesoros y celos de a sus devotos que la buscarren y obligarren de todo el mundo para que nadie de los mortales tenga excusa en ningún lugar del mundo ni en ninguna generación ni nación del pues a todas partes hay no una puerta sino tres puertas y el entrar en una ciudad por una puerta franca y patente es tan fácil que si alguno dejare de entrar no será por falta de puertas sino porque el mismo se detiene y no se quiere poner en salvo que dirán aquí los infieles herejes y paganos que los malos cristianos y obstinados pecadores si los tesoros del cielo están en manos de nuestra madre y señora si ella nos llama y nos solicita por medio de sus ángeles y si es puerta y muchas puertas del cielo como son tantos los que se quedan fuera y tan pocos los que por ellas entran y el muro de esta ciudad tenía doce fundamentos y en ellos los nombres de los doce apóstoles del cordero los fundamentos inmutables y fuertes sobre que edificó dios esta ciudad santa de maría su madre fueron las virtudes todas con especial gobierno del espíritu santo que les correspondía pero dice fueron doce con los doce nombres de los apóstoles así porque se fundó sobre la mayor santidad de los apóstoles que son los mayores de los santos según lo de david que los fundamentos de la ciudad de dios fueron puestos sobre los montes santos como porque la santidad de maría y su sabiduría fue como fundamento de los apóstoles y su firmeza después de la muerte de cristo y su vida a los cielos y aunque siempre fue su maestra y ejemplar pero entonces sola ella fue la mayor firmeza de la iglesia primitiva y porque fue destinada para este ministerio desde su inmaculada concepción con las virtudes y gracias correspondientes fundamentos eran doce y llámala el evangelista caña por la fragilidad de nuestra naturaleza de carne flaca y llámala de oro por la divinidad de la persona del verbo con esta dignidad de cristo dios y hombre verdadero y con los dones de la naturaleza unida a la divina persona y con los merecimientos que obró fue medida su madre santísima por el mismo señor él fue quien la midió consigo mismo y ella siendo medida por él pareció estar igual y proporcionada en la alteza de su dignidad de madre en la longitud de sus dones y beneficios y en la latitud de sus merecimientos en todo fue igual sin mengua ni en proporción y aunque no pudo igualarse absolutamente con su hijo santísimo con igualdad que entiendo llaman los doctores matemática porque cristo señor nuestro era hombre y dios verdadero y ella era pura criatura y por esto la medida excedía infinito a lo que era medido con ella pero tuvo maría purísima cierta igualdad de proporción con su hijo santísimo porque así como a nada le faltó de lo que le correspondía y debía tener como hijo verdadero de dios así a ella nada le faltó ni tuvo mengua en lo que se le debía y ella debía como madre verdadera del mismo de dios de manera que ella como madre y cristo como hijo tuvieron igual proporción de dignidad de gracia y dones y de todos los merecimientos y ninguna gracia criada hubo en cristo que no estuviese con proporción en su madre purísima y dice que midió la ciudad con la caña por 12.000 estadios esta medida de estadios y el número de 12.000 con que fue medido a maría purísima en su concepción encierran altísimos misterios estadios llamó el evangelista a la medida perfecta con que se mide la alteza de santidad de los predestinados según los dones de gracia y gloria que dios en su mente y eterno decreto dispuso y ordenó comunicarles por medio de su hijo humanado tasándolos y determinándolos por su infinita equidad y misericordia y con estos estadios se miden todos los escogidos y la alteza de sus virtudes y merecimientos por el mismo señor infelicísimo aquel que no llegare a esta medida ni se ajustare con ella cuando el señor le midiere el número de 12.000 comprende todo el resto de los predestinados y electos reducidos a las 12 cabezas de estos millares que son los 12 apóstoles príncipes de la iglesia católica así como en el capítulo 7 del apocalipsis están reducidos a las 12 tribus de israel porque todos los electos se habían de reducir a la doctrina que los apóstoles del cordero enseñaron como arriba también dije sobre este capítulo de todo esto se conoce la grandeza de esta ciudad de dios maría santísima porque si a los estadios materiales les damos 125 pasos por lo menos a cada uno inmensa parecía una ciudad que tuviese 12.000 estadios pues con la medida y estadios con que dios mide a los predestinados fue medida maría señora nuestra y de la altura longitud y latitud de todos juntos nada sobró que a todos juntos igualó la que era madre del mismo dios y reina y señora de todos y en sola ella pudo caber más que en el resto de todo lo criado y midió su muro 144 codos con medida de hombre que es de ángel esta medida del muro de la ciudad de dios no fue de la longitud sino de la altura de los muros que tenía porque si los estadios del cuadro de la ciudad eran 12.000 en latitud y longitud igual por todas partes era forzoso que el muro fuese algo mayor y más por la superficie de afuera para encerrar dentro de si toda la ciudad y la medida de 144 codos de cualquiera que fuesen era corta para muros de tan extendida ciudad pero muy proporcionada para la altura de estos muros y segura defensa de quien vivía en ella esta altura dice la seguridad que tuvieron en maría santísimo a todos los dones y gracias así de santidad como de la dignidad que puso en ella el altísimo y para darlo a entender dice que la altura contenía 144 codos que es número desigual y comprende tres muros grande mediano y pequeño correspondiendo a las obras que hizo la reina del cielo en lo mayor mediano y más pequeño no porque en ella había cosa pequeña sino porque las materias en que obraba eran diferentes y las obras también unas eran milagrosas y sobrenaturales y otras morales de las virtudes y de estas unas eran interiores y otras exteriores y a todas dio tanta plenitud de perfección que ni por las grandes dejó las pequeñas de obligación ni por estas faltó a las superiores pero todas las hizo en grado tan supremo de santidad y beneplácito del Señor que fue a medida de su Hijo Santísimo así en los dones naturales como sobrenaturales y esta fue la medida del hombre Dios que fue el ángel del gran consejo superior a todos los hombres y los ángeles a quienes con proporción excedió la madre con el hijo prosigue el evangelista y dice y la fábrica de su muro era de piedra de jaspe los muros de la ciudad son los que primero se topan y se ofrecen a la vista de quien nos mira y la variedad de los visos y colores con sus sombras que contiene el jaspe de cuya materia eran los muros de esta ciudad de Dios María Santísima dicen la humildad inefable con que estaban disimuladas y acompañadas todas las gracias y excelencias de esta gran reina porque siendo digna madre de su criador exenta de toda mácula de pecado e imperfección se ofreció a la vista de los hombres como tributaria y con sombras de la común ley de los demás hijos de Adán sujetándose a las leyes y penalidades de la vida común como en sus lugares diré pero este muro de jaspe que descubría estas sombras como en las demás mujeres era en la apariencia y servía a la ciudad inexpugnable defensa y la ciudad por dentro dice que era purísimo oro semejante a un vidrio purísimo y limpísimo porque ni en la formación de María Santísima ni después en su vida inocentísima nunca admitió mácula que oscureciese su cristalina pureza y como la mancha o lunar aunque sea como un átomo si cayese en el vidrio cuando se forma nunca saldría de suerte que no se conociese la tacha y el haberla tenido y siempre sería defecto en su transparente claridad y pureza así también si María Purísima hubiera contraído en su concepción la mácula y lunar de la culpa original siempre se le conociera y la afeara siempre y no pudiera ser vidrio purísimo y limpísimo ni tampoco fuera oro puro pues tuviera su santidad y dones aquella liga del pecado original que la bajara de quilates pero fue oro y vidrio esta ciudad porque fue purísima y semejante a la divinidad mística ciudad de Dios parte 3 capítulo 19 contiene la última parte del capítulo 21 del apocalipsis en la concepción de María Santísima el texto de la última y tercera parte del apocalipsis capítulo 21 que voy explicando es como se sigue y los fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados con todas las preciosas piedras el primer fundamento era jaspe el segundo zafiro el tercero calcedonia el cuarto esmeralda el quinto sardonio el sexto sardio el séptimo crisólito el octavo berilo el nono topacio el décimo crisoprasio el undécimo jacinto el duodécimo ametisto y las doce puertas son doce margaritas por cada una y cada puerta de cada margarita y la plaza de la ciudad oro limpio como vidrio lucidísimo y no vi templo en ella porque el señor dios omnipotente es su templo y el cordero y la ciudad no amenesta el sol ni luna que le den luz porque la claridad de dios la iluminó y su lucerna es el cordero y las gentes caminarán con su luz y los reyes de la tierra llevarán a ella su honor y su gloria y sus puertas no estarán cerradas por el día que allí no se hallará noche no entrará en ella cosa alguna manchada o que comete abominación y mentira más de aquellos que están escritos en el libro de la vida del cordero apocalipsis capítulo 21 versículos 19 al 27 hasta aquí llega la letra y texto del capítulo 21 que voy declarando habiendo elegido el altísimo dios esta ciudad santa de maría para su habitación la más proporcionada y agradable que fuera de sí mismo en pura criatura podía tener no era mucho que de los tesoros de su divinidad y méritos de su hijo santísimo fabricase los fundamentos del muro de su ciudad adornados con todo género de piedras preciosas para que con igual correspondencia la fortaleza y seguridad que son los muros y su hermosura y alteza de santidad y dones que son las piedras preciosas y su concepción que es el fundamento del muro fuesen proporcionadas en sí mismas y con el fin altísimo para que la fundaba que era vivir en ella por amor y por la humanidad que recibió en su virginal vientre todo esto dijo el evangelista como lo conoció en maría santísima porque a su dignidad y santidad y a la seguridad que pedía el haber de vivir Dios en ella como en fortaleza invencible le convenía que los fundamentos de sus muros que eran los primeros principios de su concepción inmaculada se fabricasen de todo género de virtudes y en grado eminentísimo y tan precioso que no se hallasen otras piedras más ricas para fundamento de este muro el primer fundamento o piedra dice que era de jaspe cuya variedad y fortaleza dice la constancia o fortaleza que le fue infundida a esta gran señora en el punto de su concepción santísima para que con aquel hábito quedara dispuesta por el discurso de su vida para obrar todas las virtudes con invencible magnificencia y constancia y porque estas virtudes y hábitos que se le concedieron e infundieron a maría santísima en el instante de su concepción significadas por estas piedras preciosas tuvieron singulares privilegios que le concedió el altísimo en cada una de estas doce piedras los manifestaré como me fuere posible para que se entienda el misterio que encierran los doce fundamentos de la ciudad de dios en este hábito de fortaleza general se le concedió especial superioridad y como imperio sobre la antigua serpiente para que la pudiese rendir vencer y sujetar y para que a todos los demonios les pusiese un género de terror que huyesen de ella y de muy lejos la temiesen como temblando de acercarse a su divina presencia y por esto no llegaban a maría santísima sin ser afligidos con gran pena anduvo tan liberal la divina providencia con su alteza que no sólo no la entró en las leyes comunes de los hijos del primer padre librándola de la culpa original y de la sujeción al demonio que contraen los que en ella son comprendidos sino que apartándola de todos estos daños juntamente la concedió el imperio que perdieron todos los hombres contra los demonios por no haberse conservado en el estado de la inocencia y a más de esto por ser madre del hijo del eterno padre que bajó a sus entrañas a destruir el imperio de maldad de estos enemigos se le concedió a la eminentísima señora potestad real participada del ser de dios con que sujetaba a los demonios y los enviaba repetidas veces a las cavernas infernales como adelante diré el segundo es zafiro esta piedra imita al color del cielo sereno y claro y señala unos como punticos o átomos de oro refulgente que significa la serenidad y tranquilidad que concedió el altísimo como a los dones y gracias de maría santísima para que siempre gozase como cielo inmutable de una paz serena y sin nubes de turbación descubriéndose en este sereno unos visos de divinidad desde el instante de su concepción inmaculada así por la participación y similitud que tenían sus virtudes de los atributos divinos en especial con el de la inmutabilidad como porque muchas veces siendo veadora se le corrió la cortina y vio claramente a Dios como adelante diré concediéndole a su majestad en este don singular privilegio y virtud para comunicar sosiego y serenidad de entendimiento a quien la pidiera por medio de su intercesión así la pidieran todos los católicos a quienes las tormentas inquietas de los vicios tienen mareados y turbados como la consiguieran el tercero es Calcedonia toma el nombre esta piedra de la provincia donde sea ya que se llama Calcedonia es del color del carbunco y de noche imita su resplandor al de una linterna el misterio de esta piedra es manifestar el nombre de María Santísima y su virtud tomole de esta provincia del mundo donde se halló llamándose hija de Adán como los demás y María que mudado el acento en latín significa los mares porque fue el océano de las gracias y dones de la divinidad y vino al mundo por medio de su concepción purísima para negarle e inundarle con ellas absorbiendo la malicia del pecado y sus efectos y desterrando las tinieblas del abismo con la luz de su espíritu iluminado con la lumbre de la sabiduría divina concedió al Altísimo en correspondencia de este fundamento especial virtud para que por medio de su nombre Santísimo de María ahuyentase las espesas nubes de la infidelidad y destruyese los errores de las herejías paganismo idolatría y todas las dudas de la fe católica y si los infieles se convertiesen a esta luz invocándola cierto es que muy presto sacudirían de sus entendimientos las tinieblas de sus errores y todos se anegarían en este mar por la virtud de lo alto y para esto le fue concedida el cuarto fundamento es esmeralda cuyo color verde y alegre recrea la vista sin fatigarla y declara misteriosísimamente la gracia que recibió María Santísima en su concepción para que siendo amabilísima y graciosa en los ojos de Dios y de las criaturas sin ofender jamás su dulcísimo nombre y memoria conservase en sí misma el verdor y fuerza de la santidad virtudes y dones que recibiese y se le concediesen y dióle actualmente en esta correspondencia el altísimo que pudiese distribuir este beneficio comunicándole a sus fieles devotos que para conseguir la perseverancia y firmeza en la amistad de Dios y en las virtudes la llamaren el quinto es ardonio esta piedra es transparente y su color más imita al encarnado claro aunque comprende parte de tres colores abajo negro en medio blanco y en lo alto nácar y todo hace una variedad graciosa el misterio de esta piedra y sus colores fue significar juntamente a la madre y al hijo santísimo que había de engendrar lo negro dice en María la parte inferior y terrena del cuerpo negrecido por la mortificación y trabajos que padeció y lo mismo de su hijo santísimo afeado por nuestras culpas lo blanco dice la pureza del alma de la madre virgen y la misma de Cristo nuestro bien y lo encarnado declara en la humanidad la divinidad unida hipostáticamente y en la madre manifiesta el amor que de su hijo santísimo participó con todos los resplandores de la divinidad que se le comunicaron fue le concedido por este fundamento a la gran reina del cielo que por su intercesión y ruegos fuese eficaz con sus devotos el valor suficiente para todos de la encarnación y redención y que asimismo para conseguir este beneficio les alcanzase devoción particular con los misterios y vida de Cristo Señor nuestro el sexto sadio esta piedra también es transparente y por lo que imita la llama clara del fuego fue símbolo del don que se le concedió a la reina del cielo de herder su corazón en el divino amor incesantemente como la llama del fuego porque nunca hizo intervalo ni se aplacó la llama de este incendio en su pecho antes desde el instante de su concepción donde y cuando se encendió este fuego siempre creció más y en el estado supremo que pudo caber en pura criatura arde y arderá por todas las eternidades fue le concedido aquí a María Santísima privilegio especial para dispensar con esta correspondencia el influjo del Espíritu Santo y su amor y dones a quien le pidiera por ella el séptimo crisólito esta piedra imite en su color al oro refulgente con alguna similitud de lumbre o fuego y esta se descubre más en la noche que en el día declara en María Santísima el ardiente amor que tuvo la iglesia militante y a sus misterios y ley de gracia en especial y lució más este amor en la noche que cubrió la iglesia con la muerte de su hijo santísimo y en el magisterio que tuvo esta gran reina en los principios de la ley evangélica y en el afecto con el que pidió su establecimiento y de sus sacramentos cooperando a todo como en sus lugares diré con el ardentísimo amor que tuvo a la salud humana y ella sola fue la que supo y pudo dignamente hacer el aprecio debido de la ley santísima de su hijo con este amor fue prevenida y dotada desde su inmaculada concepción para coadjutora de Cristo nuestro señor y se le concedió especial privilegio para alcanzar gracia a quien la llamare con que se dispongan para recibir los sacramentos de la santa iglesia con fruto espiritual y no poner óbice en sus efectos el octavo verilo este es de color verde y amarillo pero más tiene de verde con que imita y parece a la oliva y resplandece brillantemente representa las singulares virtudes de fe y esperanza que fueron dadas a María Santísima en su concepción con especial claridad para que emprendiese y obrase cosas arduas y superiores como en efecto las hizo por la gloria de su Hacedor fue le concedido con este don que diese a sus devotos esfuerzo de fortaleza y paciencia en las tribulaciones y dificultades de los trabajos y que dispensase de aquellas virtudes y dones en virtud de la divina fidelidad y asistencia del Señor el noveno topacio esta piedra es transparente de color morado y de valor y estima fue símbolo de la honestísima virginidad de María Señora nuestra junto con ser madre del verbo humanado y todo fue para su alteza de grande y singular estimación con humilde agradecimiento que le duró toda la vida en el instante de su concepción pidió al Altísimo la virtud de la castidad y se la ofreció para lo restante de ser viadora y conoció entonces que le era concedida esta petición sobre sus votos y deseos y no sólo para sí sino que la concedió el Señor que fuese maestra y guía de las vírgenes y castas y que por su intercesión alcanzasen estas virtudes sus devotos y la perseverancia en ellas el décimo es crisoprasio cuyo color es verde muestra algo de oro significa la muy firmísima esperanza que se le concedió a María Santísima en su concepción retocada con el amor de Dios que la realzaba y esta virtud fue inmóvil en nuestra reina como convenía para que a las demás comunicase este mismo efecto porque su estabilidad se fundaba en la firmeza inmutable de su ánimo generoso y alto en todos los trabajos y ejercicios de su vida santísima en especial en la muerte y pasión de su benditísimo hijo concediósele con este beneficio que fuese eficaz medianera con el altísimo para alcanzar esta virtud de la firmeza en la esperanza para sus devotos un décimo jacinto que muestra el color violado perfecto y en este fundamento se encierra el amor que tuvo María Santísima infuso en su concepción de la redención del linaje humano participado de antemano del que su hijo y nuestro redentor había de tener para morir por los hombres y como de aquí se había de originar todo el remedio del pecado y justificación de las almas se le concedió a esta gran reina especial privilegio con este amor que le duró desde aquel primer instante para que por su intercesión ningún género de pecadores por grandes y abominables que fuesen si la llamasen de veras fuesen excluidos del fruto de la redención y justificación y que por esta poderosa señora y abogada alcanzasen la vida eterna el duodécimo ametisto de color refulgente con visos violados el misterio de esta piedra o fundamento corresponde en parte al primero porque significa un género de virtud que se le concedió en su concepción a María Santísima contra las potestades del infierno para que sintiesen los demonios que salía de ella una fuerza aunque no les mandase ni obrarse contra ellos que les afligía y atormentaba si querían acercarse a su persona y fue le concedido este privilegio como consiguiente al incomparable celo que esta señora tenía que exaltar y defender la gloria de Dios y su honra y en virtud de este singular beneficio tiene María Santísima particular potestad para expeler los demonios de los cuerpos humanos con la invocación de su dulcísimo nombre tan poderoso contra estos espíritus malignos que no viendo le quedan rendidas y quebrantadas sus fuerzas estos son en suma los misterios de los doce fundamentos sobre que edificó Dios su ciudad santa de María y aunque contienen otros muchos misterios y sacramentos de los favores que recibió que no puedo explicarlos pero en el discurso de esta historia se irán manifestando como el Señor me diera luz y fuerzas para decirlo prosigue y dice el evangelista que las doce puertas son doce margaritas por cada una puerta una margarita el número de tantas puertas de esta ciudad manifiesta que por María Santísima y por su inefable dignidad y merecimientos se hizo tan feliz como franca la entrada para la vida eterna y era como debido y correspondiente a la excelencia de esta eminente reina que en ella y por ella se magnificase la misericordia infinita del Altísimo abriéndose tantos caminos para comunicarse la divinidad y para entrar a su participación todos los mortales por medio de María Purísima si quisieran entrar por sus méritos e intercesión poderosa pero el precio grandiosidad hermosura y belleza de estas doce puertas que eran de margaritas o perlas declara el valor de la dignidad y gracias de esta emperatriz de las alturas y la suavidad de su nombre dulcísimo para traer a Dios a los mortales conoció María Santísima este beneficio del Señor de que la cía medianera única del linaje humano y despensera de los tesoros de su divinidad por su Hijo unigénito y con este conocimiento supo la prudente y oficiosa Señor hacer tan preciosos y tan hermosos los merecimientos de sus obras y dignidad que es asombro de los bienaventurados del cielo y por eso fueron las puertas de esta ciudad preciosas margaritas para el Señor y los hombres en esta correspondencia dice que la plaza de esta ciudad era oro purísimo como vidrio lucidísimo la plaza de esta ciudad de Dios María Santísima es el interior donde como en plaza y lugar común concurren todas las potencias y asiste el comercio y trato de la república del alma y todo lo que entra en ella por los sentidos o por otros caminos esta plaza en María Santísima fue oro lucidísimo y purísimo porque estaba como fabricada de sabiduría y amor divino nunca hubo allí tibieza ni ignorancia o inadvertencia todos sus pensamientos fueron altísimos y sus afectos inflamados en inmensa caridad y en esta plaza se consultaron los misterios altísimos de la divinidad allí se despachó aquel fiat mil etcétera que dio principio a la mayor obra que Dios ha hecho ni hará jamás allí se formaron y consultaron innumerables peticiones para el tribunal de Dios en favor del linaje humano allí están depositadas las riquezas que bastan para sacar de pobreza a todo el mundo si todos entraren al comercio de esta plaza y aún será también plaza de armas contra el demonio y todos los vicios pues en el interior de María Purísima estaban las gracias y virtudes que a ella le hicieron terrible contra el infierno y a nosotros nos darían virtud y fuerzas para vencerle dice más que en la ciudad no hay templo porque el Señor Dios omnipotente es su templo y el Cordero el templo en las ciudades sirve para el culto y oración que damos a Dios y fuera grande falta si en la ciudad de Dios no hubiera templo cual a su grandeza y excelencia convenía pero en esta ciudad de María Santísima hubo tan sagrado templo que el mismo Dios omnipotente y el Cordero que son la divinidad y humanidad de su Hijo unigénito fueron templo suyo porque en ella estuvieron como en su lugar legítimo y templo donde fueron adorados y reverenciados en espíritu y verdad más dignamente que en todos los templos del mundo fueron también templo de María Purísima porque ella estuvo comprendida y rodeada y como encerrada en la divinidad y humanidad sirviéndola de su habitación y tabernáculo y como estando en el nunca cesó de adorar dar culto y orar al mismo Dios y al verbo humanado en sus entrañas por eso estaba en Dios y en el Cordero como en templo pues al templo no le conviene menos que la santidad continúa en todos tiempos y para considerar esta divina señora dignamente siempre la debemos imaginar en la misma divinidad encerrada como en templo y en su hijo santísimo y allí entenderemos que actos y operaciones de amor adoración y reverencia haría que delicia sentiría con el mismo señor y que peticiones harían aquel templo tan en favor del linaje humano que como veían Dios la necesidad grande de reparo que tenía se encendía en su caridad clamaba y pedía de lo íntimo del corazón por la salud de los mortales también dice el evangelista que la ciudad no amenesta el sol ni luna que la den luz porque la claridad de Dios la iluminó y su lucerna es el Cordero a la presencia de otra claridad mayor y más un refulgente que la del sol y de la luna no son estas necesarias como sucede en el cielo empírio que allí hay claridad de infinitos soles y no hace falta este que nos alumbra aunque es tan resplandeciente y hermoso en María Santísima nuestra reina no fue necesario otro sol ni luna de criaturas para que la enseñasen o alumbrasen porque sola sin ejemplo agradó y complació a Dios ni tampoco su sabiduría santidad y perfección de obrar pudo tener otro maestro y arbitro menos que al mismo sol de justicia y a su hijo santísimo todas las demás criaturas fueron ignorantes para enseñarla a merecer ser madre digna de su criador pero en esta misma escuela aprendió a ser humildísima y obedientísima entre los humildes y obedientes pues no por ser enseñada del mismo Dios dejó de preguntar y obedecer hasta a los más inferiores en las cosas que convenía obedecerlos antes como discípula única del que enmienda a los sabios aprendió esta divina filosofía de tal maestro y salió tan sabia que pudo decir el evangelista y las gentes caminarán con su luz porque si Cristo Señor nuestro llamó a los doctores y santos luces encendidas y puestas sobre el candelero de la iglesia para que la ilustrasen y del resplandor y de la luz que han derramado los patriarcas profetas apóstoles mártires y doctores han llenado a la iglesia católica de tanta claridad que parece un cielo con muchos soles y lunas que se podrá decir de María Santísima cuya luz y resplandor excede incomparablemente a todos los maestros y doctores de la iglesia y a los mismos ángeles del cielo si los muertales tuvieran claros ojos para ver estas luces de María Santísima ella sola bastaba para iluminar a todo hombre que viene al mundo y encaminarlos por las sendas rectas de la eternidad y porque todos los que han llegado al conocimiento de Dios han caminado con la luz de esta ciudad santa dice San Juan que las gentes caminarán con su luz y a esto se seguirá también y los reyes de la tierra llevarán a ella su honor y su gloria muy felices serán los reyes y los príncipes que en sus personas y monarquías trabajaran con dichoso desvelo para cumplir esta profecía todos debían hacerlo pero serán bienaventurados los que lo hicieren convirtiéndose con afecto íntimo del corazón a María Santísima empleando la vida la honra las riquezas y grandeza de sus fuerzas y estados en la defensa de esta ciudad de Dios y en dilatar su gloria por el mundo y engrandecer su nombre por la iglesia santa y contra la osadía loca de los infieles y herejes con dolor íntimo me admiro de los príncipes católicos que no se desvelen para obligar a esta señora a invocarla para que en sus peligros que en los príncipes son mayores tengan su refugio y protección intercesora y abogada y si los peligros son grandes en los reyes y potentados acuérdense que no es menor su obligación de ser agradecidos pues dice de sí misma esta divina reina y señora que por ella reinan los reyes y mandan los príncipes y los grandes y poderosos administran justicia ama a los que la aman y los que la ilustraren alcanzarán la vida eterna porque obrando en ella no pecarán no quiero ocultar la luz que muchas veces se me ha dado y señaladamente en este lugar para que la manifieste en el señor se me ha mostrado que todas las aflicciones de la iglesia católica y los trabajos que padece el pueblo cristiano siempre se han reparado por medio de la intercesión de María Santísima y que en el afligido siglo de los tiempos presentes cuando la soberbia de los reyes tanto se levanta contra Dios y su iglesia llorosa y afligida solo tienen un remedio tan lamentables miserias y este es convertirse los reinos y los reyes católicos a la madre de la gracia y misericordia María Santísima obligándola con algún singular servicio en que sea creciente y dilate su devoción y gloria por toda la redondez de la tierra para que inclinándose a nosotros nos mire con misericordia en primer lugar alcance gracia de su hijo santísimo con que se reformen los vicios tan desbocados como el enemigo común ha sembrado en el pueblo cristiano y con su intercesión aplaque la ira del Señor que tan justamente nos castiga y amenaza con mayor azote y desdichas de esta reformación y enmienda de nuestros pecados se seguirá en segundo lugar la victoria contra los infieles y extirpación de las falsas sectas que oprimen la iglesia santa porque María Santísima es el cuchillo que las ha de extinguir y degollar en el mundo universo hoy experimenta el mundo el daño de este olvido y si los príncipes católicos no tienen prósperos sucesos en el gobierno de sus reinos en su conservación y aumento de la fe católica en la expugnación de sus enemigos en las victorias o guerras contra los infieles todo sucede porque no atinan con este norte que los encamine ni han puesto a María por principio y fin inmediato de sus obras y pensamientos olvidados que esta reina anda en los caminos de la justicia para enseñarla y llevarlos por ella y enriquecer a los que la aman o príncipe y cabeza de la santa iglesia católica y prelados que también os llamáis príncipes de ella o católico príncipe y monarca de España Felipe IV con quien la autora mantuvo correspondencia epistolar a quien por obligación natural por singular afecto y por orden del altísimo enderezo esta humilde pero verdadera exhortación arrojad vuestra corona y monarquía a los pies de esta reina y señora del cielo y de la tierra buscada la restauradora de todo el linaje humano acudida a la que con el poder divino es sobre todo el poder de los hombres y del infierno convertid vuestros afectos a la que tienen su mano las llaves de la voluntad y tesoros del altísimo llevad vuestra honra y gloria a esta ciudad santa de Dios que no no la quiere porque la menester para acrecentar la suya sino antes para mejorar y dilatar la vuestra ofrecedle con vuestra piedad católica y de todo corazón algún obsequio grande y agradable en cuya recompensa están librados infinitos bienes la conversión de gentiles la victoria contra herejes y paganos la paz y tranquilidad de la iglesia nueva luz y auxilios para mejorar las costumbres y haceros rey grande y glorioso en esta vida y en la otra o reino y monarquía de España católica y por esto dichosísima si a la firmeza y celo de tu fe que sobre tus méritos has recibido de la omnipotente diestra añadieses tú el temor santo de Dios correspondiente a la profesión de esta fe señalada entre las naciones de todo el orbe o si para conseguir este fin y corona de tus felicidades todos tus moradores se levantasen con ardiente fervor en la devoción de María Santísima como resplandecería tu gloria como serías iluminada como amparada y defendida de esta reina y tus católicos reyes enriquecidos de tesoros de lo alto y por su mano la suave ley del evangelio propagada por todas las naciones advierte que esta gran princesa honra a los que la honran enriquece a los que la buscan ilustra a los que la ilustran y defiende a los que en ella esperan y para hacer contigo estos oficios de madre singular y usar de nuevas misericordias te aseguro que espera y desea que la obligues y solicites su maternal amor pero también advierte que Dios de nadie necesita y es poderoso para hacer de piedras hijos de Abraham y si de tanto bien te haces indigna puede reservar esta gloria para quien él fue reservido y menos lo desmereciere y porque no ignores el servicio con que hoy se dará por obligada esta reina y señora de todos entre muchos que te enseñará tu devoción y piedad atiende al estado que tiene el misterio de su inmaculada concepción en toda la iglesia y lo que falta para asegurar con firmeza los fundamentos de esta ciudad de Dios y nadie juzgue esta advertencia como de mujer flaca e ignorante o nacida de particular devoción y amor a mi estado y profesión debajo de este nombre y religión de María sin pecado original pues para mí me basta mi creencia y luz que en esta historia he recibido no es para mí esta exhortación ni yo la diera por sólo mi juicio y dictamen obedezco en ella al Señor que da lengua a los mudos hace prestas las de los niños infantes y quien se admirare de esta liberal misericordia advierta lo que de esta señora añade el evangelista diciendo y sus puertas no estarán cerradas por el día que allí no hay noche las puertas de la misericordia de María Santísima nunca estuvieron ni están cerradas ni hubo en ella noche de culpa desde el instante primero de su ser y concepción que cerrasen las puertas de esta ciudad de Dios como en los demás santos y como en un lugar donde las puertas están siempre patentes salen y entran libremente todos los que quieren a todos tiempos y horas así a ninguno se le pone entredicho de los mortales para que entre con libertad al comercio de la divinidad por las puertas de la misericordia de María Purísima donde tiene estanco el tesoro del cielo sin limitación de tiempo lugar edad ni sexo todos han podido entrar desde su fundación que para eso la fundó el Altísimo con tantas puertas y estas no cerradas sino abiertas y francas y a la luz porque desde su concepción purísima comenzaron a salir misericordias y beneficios por estas puertas para todo el linaje humano pero no porque tiene tantas puertas para que salgan por ellas las riquezas de la divinidad deja de estar segura de enemigos y por eso añade el texto no entrará en ella cosa manchada o que cometiera y abominación y mentira más de aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero renovando el evangelista el privilegio de las inmunidades de esta ciudad de Dios María dio fin a este capítulo 21 asegurándonos que en ella no entró cosa manchada porque se le dio alma y cuerpo inmaculados y no se pudiera decir que no había entrado en ella cosa sin mancha si hubiera tenido la de la culpa original pues aún por esta puerta no entran las manchas o máculas de los pecados actuales todo lo que entró en esta ciudad santa fue lo que estaba escrito en la vida del Cordero porque de su hijo santísimo se tomó el padrón y original para formarla y de ningún otro se pudo copiar virtud alguna de María santísima por pequeña que fuese si en ella pudiera haber alguna pequeña y si a esta puerta de María corresponde el ser ciudad de refugio para los mortales es con condición que tampoco ha de tener parte ni entrada en ella el que cometiera abominación y mentira mas no por esto se despidan los manchados y pecadores hijos de Adán y de llegar a las puertas de esta ciudad santa de Dios que si llegan reconocidos y humillados a buscar la limpieza de la gracia en estas puertas de la gran reina la hallarán y no en otras limpia es pura es abundante es y sobre todo es madre de la misericordia dulce amorosa y poderosa para enriquecer nuestra pobreza y limpiar las máculas de todas nuestras culpas doctrina que me dio la reina en estos capítulos hija mía grande enseñanza y luz encierran los misterios de estos capítulos aunque en ellos has dejado de decir muchas cosas pero de todo lo que has entendido y escrito trabaja para que te aproveches y no recibas la luz de la gracia en vano y lo que brevemente quiero de ti que adviertas es que por haber sido tu concebida en pecado descendiente de tierra y con inclinaciones terrenas no por eso desmayes en la batalla de las pasiones hasta vencerlas y en ellas a tus enemigos pues con las fuerzas de la gracia del altísimo que te ayudará te puedes levantar sobre ti misma y hacerte descendiente del cielo donde viene la gracia y para que lo consigas ha de ser tu continua habitación las alturas estando tu mente fija en el conocimiento del ser inmutable y perfecciones de Dios sin consentir que de allí te derribe la atención de otra cosa alguna aunque sea de las cosas necesarias y con esta incesante memoria y vista interior de la grandeza de Dios estarás dispuesta en todo lo demás para hablar lo más perfecto de las virtudes y te harás idónea para recibir el influjo del Espíritu Santo y sus dones y llegar al estrecho vínculo de la amistad y comunicación con el Señor y para que no impidas en esto su voluntad santa que muchas veces se te ha mostrado y manifestado trabaja en mortificar la parte inferior de la criatura donde viven las inclinaciones y pasiones siniestras muere a todo lo terreno sacrifica en presencia del Altísimo todos tus apetitos sensitivos y ninguno cumplas ni hagas tu voluntad sin obediencia ni salgas del secreto de tu interior donde te ilustrará la lucerna del Cordero adórnate para entrar en el tálamo de tu esposo y déjate componer como lo hará la diestra del Todopoderoso si tú concurres de tu parte y no le impides pulifica tu alma con muchos actos de dolor de haberle ofendido y con ardentísimo amor le alaba y magnifica búscale y no sosiegues hasta hallar al que desea tu alma y no no le dejes y quiero que vivas en esta peregrinación al modo de los que la han acabado mirando sin cesar al objeto que los hace gloriosos este ha de ser el arancel de tu vida para que con la luz de la fe y la claridad de Dios omnipotente que te iluminará y llenará tu espíritu le ames adores y reverencias sin hacer en esto intervalo alguno esta es la voluntad del altísimo en ti advierte lo que puedes granjear y también lo que puedes perder no quieras por ti misma aventurarlo pero sujeta tu voluntad y redúcete toda a la enseñanza de tu esposo a la mía y a la de la obediencia con quien lo has de conferir todo esta fue la doctrina que me dio la madre del señor a quien yo respondí llena de confusión y la dije reina y señora de todo lo criado cuya soy y deseo serlo por todas las eternidades yo alabo por todas ellas la omnipotencia del altísimo que tanto quiso engrandeceros pues tan próspera sois y tan poderosa con su alteza yo señora mía os suplico miréis con misericordia esta vuestra sierva pobre y mísera y con los dones que el señor puso en vuestras manos para distribuirlos a los necesitados reparad mi vileza y enriqueced mi desnuda pobreza y compeledme como señor hasta que eficazmente quiera y obre lo más perfecto y haya gracia en los ojos de vuestro hijo santísimo y mi señor granjead para vos misma esta exaltación de que la más inútil criatura sea levantada del polvo en vuestras manos pongo mi suerte queredla vos señora y reina mía con eficacia que vuestro querer es santo y poderoso por los méritos de vuestro hijo santísimo y por la palabra de la beatísima trinidad que tiene empeñada vuestra voluntad y peticiones para admitirlas sin negar alguna no puedo obligaros porque soy indigna pero representoos señora mía vuestra misma santidad y clemencia de vuestro ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.